Hola a todos, soy Jimena Foyzel, tengo 20 años y participo del taller de escritura de América Madre, Ecos de Palabra, en la actividad del Piedermacé. Les voy a leer algo que escribí. Después de todas las vueltas que le di al mundo buscando ajustar este asunto a un esquema de cristal que ni siquiera era mío, después de soportar temporales que se llevaron toda la seguridad que sostenía mis suspiros atravesados de inocencia, después de descomponer los sistemas que yo misma configuré para esconderme del doloroso pero necesario crecimiento que hace rato me estaba buscando, después de darme cuenta de mí, después de darme cuenta de vos, todos esos suplicios densos de amor no correspondido levantaron espesos muros, los mismos que un día escalamos para encontrarnos, y nos conocimos ahí, en el exilio de nuestros infortunios. Flacos, curtidos, cansados, conscientes y triunfantes, por fin libres de nuestras batallas. Una vez salvados, nos abrazamos hasta que no dolió más.